Bueno, hoy sí se tranquilizó el nene Araceli. Creo que está mamando. Es lo bueno, porque así le sustenta algo. Michi, usted va a la recha. ¿Por qué? Porque en la mañana, en la tarde. Y me va a estar platicando con el señor. No me gusta tener basura aquí. Pero me va a estar platicando con el Ramírez. O sea que porque está barriendo, porque no le regañe a Don Lino. Pues sí, porque está en la oficina. Lino. Así como son ustedes. Son tapalcudas. No, Doña Michi sí me he dado cuenta yo que ella, ya sea ella o Don Lino, quien sea. Sí. Barren. Y han mantenido limpio. Me gusta tener asia. Donde sí barrian cada poquito, un ratito. Cada poquito, no. Cada rato. Cuando estaba cambiando hojas. Ah, está conmigo, mira. ¿Y por qué? Decirle por qué está enojada. ¿Qué te has hecho? Solo porque a mí no lo... Ya ve. No miras que... Don Ramiro traía una jaula para tu puño. Mi madre ni puño tiene. Pero voy a comprar. La casaca, mi hija. Cuando fuiste yo le encargué. Ayer no le gustó cuando vinieron a un jumbo aquí. Explícame cómo está la cosa. Es que la vez pasada cuando fui a Ander Don Ramiro, le encargué una jaula. ¿Y para qué? Para mis pollos. ¿Qué pollos? Porque empiezo a comprar pollos chompipollos. La casaca que tengo. Yo le dije. Don Lino. Le queda mejor. Le digo yo a ella. Papá. Ahorita quiero que me llegue la mera verdad. Esas son mentiras. Papá, quiero que me llegue la mera verdad. Mi mamá ya te ha dicho. Algún día eso. Que le hagas una jaula. Jamás. Ya viste. Que ya te ha dicho. Que no tienes tiempo. ¿En qué momento me ha dicho? Que no te queda tiempo. Por eso te estoy diciendo. ¿En qué momento me ha dicho? Ahorita le dijiste que ya me había dicho a mí. Sí. De plano en inglés me dijiste que yo no te entendí. Pero ya que el señor se ofreció. Hacerme una jaula. Por eso me la traje. Ahora te voy a enseñar. Deciste que él se ofreció. Y está diciendo que vos le dijiste. Yo les voy a decir. Pero como. No le ha quedado tiempo también. Hasta hoy me trajo. Pero una chiquita. Esa no me gustó. ¿Y ahora qué? Una grande. Ajá. Hoy me va a hacer una grande. Para mis pobres. Yo dije. Usted no le haga nada. Que para él. A mi papá. Pero como él no hace nada. Si eso está claro. Que yo. Para tu madre. Estorbo. Si fue como si sos vos. Yo no. Porque así me lo juro ese día. Allí. El tronco melina. A mí eso no se me olvida. Ya ves que no te gusta a vos también. ¿Y qué? El señor no me trajo nada que tomar. Siempre te trae tu jaula. Pero la señora lo trajo. Trajo triunfo. En agradecimiento. En agradecimiento. Vaya. El señor así también. El señor no me trajo agua también. No. Solo la jaula me trajo. Pero no me pareció. O sea que si. En pocas palabras. Hoy te estás desquitando vos. No es que no me estás desquitando. Porque no me estoy metiendo con nadie. Ni mucho menos yo también. ¿Entonces qué? Vaya. Pues si. Ese día hasta la cocina mía. Se vino a zamparar a la señora también. Cuando te vino a servir frijoles. No. Si es cierto. Por favor te hizo. Por favor te hizo dar a la gran fúchica. Esta es pura babuzada. Si fúchica. En un descrito que yo salgo. Y ya. El si. Dice. Él si puede hacer. Papá. No estoy haciendo nada más. Pues. Yo si. Yo no le creía a mi mamá. Que ella dijo. Que vos no quieres hacer la jaula. Si ni vos. Ni tú tratas de hacer nada. Yo porque. Ni pollo estaba mejor. Como pollo. Pero para mi panza. Mi lleno. Tanto tiempo. Que. La vez pasada. Te compré una gallina. Que estaba poniendo. A tu mamá. Se la compré. Ah. Pero que me dijiste. Mata esa gallina. Comémosla. Oye pues. Te voy a decir primero. No porque la quería para criar también. Tu mamá dijo. Esa gallina. Es buena para criar. Claro que sí. Yo la compré. Aquí la traje. Cuando llegué aquí. Yo te dije. Ahí. Ahí. A guardar los comitos de la gallina. Ja. No estoy cuidando animales. Eso me dijiste. No seas mentiroso. Porque me dijiste cuando vinieron. Y que hiciste cuando vinieron. Mejor comimos la gallina. Porque cuando vinieron los pató. Matar la gallina. Mejor comámosla. Yo ni comí gallina. Vos fuiste el primero que te arraste. Porque me hace mal. Tanto enojo. Me va a caer un derrame. Y me voy a morir. Está claro que vos. Vos fuiste el primero que comiste. Vos no te gusta tener ni un animal. Pues yo lo voy a tener. Y me va a traer la jaula. El señor. Me voy a decirle. Para que te haga una. Si le digo yo. Ay que. De que tiempo le estoy diciendo. También. No me ha dicho nada. No me ha dicho. Pero como ella dice. Que yo no sirve para mí mismo. Pues está bueno. No estoy diciendo. Que me servís para nada. No seas bruto. Estás diciendo pues. Que es más claro. Canta un gallo. Que es lo que te digo. El señor. Me trajo y se la llevó otra vez. Porque no estaba. Porque estaba yo aquí. Por eso. Por eso. Si no lo hubiera dejado. Como no es cierto. Ahí hablen. Como no la dejó en la cara. Te la hubieras posolado. Lo hubieras hecho. Porque no la dejó. Si no. A ver. Como te hubiera ido. Si te gusta. Pero que yo voy a hacer alguna cosa. Ahí si ve. Como si te echaran chile en el culo. Es lo que me cae. Y guaso vos. Yo no vos. Y guaso. Mira el señor. Ese día está Jumbo. Te trajo. Y te vino a servir comida. Ahí en la mesa. Ay. Pase adelante señorita. Y te fuiste a entrar de ahí. Para la cocina. Pase adelante señorita. Le decía también. Ay no Titi. No sea mentirosa. Porque ella estaba yo. Y no le dijo así. Compañero pues. Usted no diga nada. Venenosa. Venenosa. Que para que usted. No. Usted solo inyectándole veneno a la cabeza. Esta mujer se mantiene. Pues es cierto. No es cierto. Es cierto. Ya ve. Pues es cierto lo que ella me dice. Porque es lo que estás haciendo vos. Solo a él le gusta hacer las babosas. Ajá. A él sí le gusta hacer las babosas. Que me siento algo malo. Tienen toda la razón. Y no ya lo hemos visto pues. Pues no siguen negando. Hay cosas malas. Hay cosas malas que yo estoy haciendo. Dígame. Expliquenme. Usted me ha visto. Es que maia que tenés. Me haces lo que me haces. Por qué? Porque no me tenés solo así también. Y dígame. Donde me ha visto. Y si es que le interesa mi vida. No le interesa nada meterse en la vida de nosotros. Que le quede claro. Pues ya que no quiere que el señor le traiga una jaula. Entonces va a comprar una jaula. Ahí ven. Así como dice Brian. Me compro un pochi ladroa. Ahí queda bonito. Que cuesta. Pero quiero ver los pollos primero. Pero voy a comprarlos. Quiero ver los pollos primero. Ya están los pollos ahí. O ver cómo le circulo ahí. O sea. Aquí ven la sombra. Yo también le digo. Más que así circulado. Más fácil llegar a los ladrones a llevar. Todo lo voy a echar al costal. Mira. No porque se va. Salen corriendo los pollos. Y crecen más rápido. Y con eso quedarás camino para tu mamá. Ni cuenta. Se da uno cuando salís. Y los pollos ahí. Ni cuenta. Se queda cuidando. Ah si puede. Cuando le vaya viendo a su mamá. Se queda usted. Pues si. Ya no estoy yendo mucho de mi mamá. Por tu. Por tu malditos celos que tienes. No la deja ir verdad. Ya no. Ya no. Ya no. Por favor entienda hombre. Usted entienda que ella no está haciendo nada. Usted que clase gente es. Dígame. Usted que clase gente es. Yo lo que ve. Va yo también. Yo estoy. Yo estoy contrecido con mi mujer. No con usted. Ya no va donde su mamá. Ya no. Ya no voy. Para ustedes que no son pues. Ya no voy. Porque cada vez que voy allá. Cuando lo vengo aquí en la casa. Ya está vendiendo hule ya. No hombre donino. Déjela salir hombre. Si ayer se fue. Ah bueno. Y mientras de la noche vino pues. De la noche. Y que le dije. Por que no hiciste. Y que te dije. Ah estaba bravo. Como si no te conozco. No alegó pero estaba bravo. Bravo estaba. No le gusta que yo salga. Ni ahí vengo chucho dice. Aquí está. No sea mentiroso. Que te dije. Ahí vengo. Voy a ir de mi mamá. Nada. No me hiciste nada. Sordo. No lo viste. El mentiroso es vos. Vos el mentiroso. Que te dije. Todo por la jaula. Pero por tu trompa. Todo por vos. Por el enlace del chismoso. Por la cara y mamá. Pues por vos. Ya viste que así como sentiste. Ahorita si sentía mi papá. Cuando no estaba haciendo nada. Con la señora. Ah no puede. Solo se estaba agantando el agua. Y solo yo me la. Me la tomé con ella. Si. Y que se yo. No aquí tomamos todo pues mamá. Y yo todo estaba aquí. Vaya. Que se yo. Pues si. Nos del agua si. Todos tomamos. Ya vay. Ya vay. Pero igual don Ramiro. No viene por ningún interés don Lino. Es solo porque. Ya no digo nada. Que ponga venga. Pero que no. Que no es mi mamá. Pues si. Yo también. Yo también Brian. Ya ves que. Cuando la señora vino ese día. Ay Dios. Se dio cuenta. Hasta le pegó su mamá. A mi me sacó mis cuentas. Vaya y. Pero ya lo has hecho. Que me voy a dejar yo también. Ya lo has hecho. Ya me has jugado un montón. Me han pasado mujeres de enfrente. A ella no le gusta que. Que venga doña mamá aquí. A pedir algún favor. Ese día que vino a pedir los elotes. Bravísima ella. Vaya. Como no le cobré los elotes. Como son. Ya. Así fue. Ya nos hemos conocido con Ramiro ya. Vamos. No le cobré los elotes. En agradecimiento de eso. Vino Jair Yumbo. Pero usted se dio en cuenta. Que todos tomamos. Vaya. Ella. Ay Dios. Como que el diablo lo hubiera visto. Brava. ¿Por qué me velan las vueltas? Cuando yo salgo y viene la señora. Es como que te dijera yo ahorita. ¿Por qué me velan las vueltas a mí? Acá estaba yo cuando vino Ramiro. Y no está tu hijo ahí chisposo. Y no estaban todos aquí cuando vino la señora. Sí. Ah pero el que puso el dedo fue Jucho. Sí. Él fue el que me dijo. ¿Qué horta este ve? Sí. Porque este hasta los vasos sacó. O sea que vos si viene otro yumbito. Bienvenido. Para que nos caiga la panza. Tomamos. Tomamos. Me regalan un yumbu. Gracias a Dios. Que te haya voluntad de regalarme. Así hace también. Si me traen alguna cosa a mí. Alegraece a Dios. Que te quitan la pereza. Ay. Así fue. Que te quitan la pereza. Ay. Pues sí. Así como hiciste vos. Sí. Pues sí. Si vos no me dices nada. Que te haya voluntad. Ay. Si fue. Porque ni buenas son para criar animales. No mamá. Pues no lo decís. Si no servís para criar animales. Pues no puede. Pero ya los voy a criar. No vas a hacer vos. Demuéstrale que sí es. Si ella fuera buena para tener animales. Animales. Habla bien. Miren cuántos años llevamos ya de vivir con ella. Pero ni un poquito lo criamos. A veces ustedes ni dinero le ha dado. Para que ella compre. ¿Y usted qué sabe? Vienta los animales. Los escobazos los saca para la calle. Sabe dice. Y si los tengo yo aquí igualmente. Sí. Ajá. Los escobazos. Ella lo dice que a usted no le gustan. Ya ve. Él es el que me los saca de escobazos. Tal vez usted entiende. Ni él mismo se quiere aquí. Porque yo voy a estar contento. Que animales ajenos vengan a comer aquí. Ni ajenos. Ni propios. Querecen. Propios sí. Porque yo me los voy a guardar cualquier rato. Yo quiero. Pero ajenos. Solo vienen a comer aquí. Y otros se los comen en su casa. Los saca. Ahí sí no estoy de acuerdo yo. Ahí sí. Entonces ni a los pollos quiere donino. Sí. Nada. Por eso no. No me gusta tener nada. Porque tórmalo y golfeo. No. Es que no me gusta nada. Pues no te gusta nada pues. Vos haces. Vos haces si te gusta. Pero que vaya alguna cosa no te gusta. Vos te diste cuenta que ese día yo. Simplemente me tomé la soñada. Simplemente pues. Te fuiste para dentro de la cocina. Te fuiste a estar de la señora. Vos le fuiste a decir a Ramiro que te hicieron una jaula en la casa. Acaso que me dijiste a mi. Fíjate Chucho que yo le fui a decir que me hicieron una jaula. Y vos me dijiste que iba a venir a la señora a comer aquí. Y sabía yo pues. Entonces si soy yo. Pues sí. Pero vos sí sabías que habías hablado con él ya. Y eso no me lo dijiste nada a mí. Y vos qué querías que te diga. Vos que te confesás también conmigo. Entonces qué. Vos. Vos decís. Como te portas vos. Me porto yo también. Pues sí. De todos modos doña Noemí. La señora que llamó a Estados Unidos dijo que levanta el espíritu. Así me dijo la señora. Así me dijo. Lástima que no he platicado con ella. Usted tiene el número. Que usted me dio el. Ajá. Y tengo el número de ella. Al nuevo Guachara me va a saber el número. Voy a llamarlo. Para poder Guachara. No porque no sabe cuál es. Pues sí. No sabe. No sabe nada. Pero usted lo conseguí. Dios. Le dijo que no le conviene a un lino. Así me dijo. Usted mucho le ha aguantado al señor amujerado me dijo. Va que usted buscó tu compañero. Sí. Así me dijo. Sobado tal vez. Como ella. Porque ella sí me dijo que muchas cosas me ha hecho. Y yo tanto que le aguanto. ¿Por qué? Porque. Que te lo busque pa. Que te lo busque. Que te lo busque pa. Que te lo busque. Que te lo busque pa. Ella ya no está peleando. Pues sí. Pues lo voy a buscar. Ahí vas a ver. Búsquelo pa. Ajá. Lo voy a buscar. Ahí vas a ver. Que la señora mira tus videos. Y dice que tomes en esto. Le vale canción a mí. Que lo busquen. A quien quiera. Que la señora sí me aconseja. Porque ella me aconseja. Para bien. No para mal. Que te lo mande por teléfono. Decirle. Es así. Ella me va a mandar piso. Me va a llevar. Ahí vas a ver. Mejor. Mi cuenta te vas a dar. Los sapos tiran al agua. Y también yo. Ay Dios. Ya. Yo también. Yo también alegre. Me voy a hacer otra vida alegre para mí. Que nadie me va a estar fastidiando la vida. Ya pasaron los tiempos. Cuando yo me colgaba por una mujer. Ay. Chish. Chish. Pues chish tu culo. El tuyo. No porque día a día me baño vos. Ya no le digas nada. Yo lo que tengo es sangre. Voy a comer. ¿Hartaste tierras? Chuchu será. Pues si. Por la culpa a mi. Si. Por la culpa de él. Si. Por la culpa de él. Chismoso que sos. Chismoso. Chica nomás venía. Pero ni había llegado tu papá. Y ya fuiste. Usted por favor. Sálgase para la calle. No tiene nada que hacer aquí adentro. La casa. Si ni estoy aquí donde estamos. Pero yo mando. ¿Vos mandaste tus calzoncillos? Los calzoncillos viejos. Manda él con hoyos. Sálgase. Ella no manda nada aquí. Chica. Yo no voy a juzgar nada. Sáqueme si quiere pues. Sáqueme. Sáqueme. Si quiere agárrenme y sáqueme. Yo sé que aquí no es suyo. ¿Para qué me está sacando? Pues cállese la boca pues. Cállese la boca. Cuando sea suyo. El hacer si le gusta. Ay Dios. Cállese la boca. O sea se pone el calzón en la cara. Va a jalarme. Va a jalarme con el puro. Y viera que. Sí. Ese día que le trajo a la señora Jumbo. Simplemente el vaso de agua. Me tomé. Y dice. Viéndole las nalgas a la señora. Sí. Yo la estaba viendo. ¿Por qué no me amarró los ojos? Para que no la mirara pues. Ah pero se nota cuando un hombre. Los ojos son libres. Sí. Yo estaba viendo como la miraba. Mire. Si es de a ellos. Las nalgas. Y dice que no. Dice. Los ojos son libres. Para mirarle las nalgas a cualquier mujer. Es que yo. Así es. Yo soy con tu mamá. Yo soy con tu mamá. Porque el señor solo vino. A enseñarle la jaula. A cualquier mujer. Se puede ver las nalgas. Los ojos son libres. No es que cuando una mujer camina así. Las nalgas dicen. Para mí, para vos. Para mí, para vos. Como dicen las nalgas. Como ves las nalgas a una mujer. Ya las estoy aprovechando pues. Más la jaula. Más la jaula. Esta señorita le dice. Ajá. Vaya toda la jaula. ¿Y usted qué le importa? Entonces no trate así a doña Noemí. ¿Pero qué le importa? Si usted es como un caballero. Que dice que es. Pero no viene nada tal vez. Usted vele por su casa. Pues sí. No se meta en casa ajena. Deje andar ahí. Está fastidiando. Fastidiando. No.